Estamos aquí con Israel Terron hablando de la frontera, hablando de escribir, y nos quedamos justo en el punto que se me hace muy interesante, el limbo. Creo que acabas de acuñar un término muy interesante para la frontera, porque somos muy diferentes. Claro. Sí, la frontera nos da este influjo de cosas gringas, europeas, y nos llega y somos una combinación. No somos mexicanos del sur, no somos mexicanos del norte, no somos gringos, somos fronterizos. Tenemos más en común nosotros en Juárez con otras ciudades fronterizas que con Chihuahua capital, por ejemplo. No, claro, y ese fenómeno, bueno, es... Afortunadamente, claro, afortunadamente. Nuestro rotoplast está llenísimo. Oye, eso de que se está acabando el agua desde que estaba en la prepa, ya tienen más de 10 años, creo, están diciendo eso, de que se va a acabar el agua, y siempre nos asustaba, ¿no? Y no sucede. ¿No? ¿Estamos haciendo bien? Este... Se llama tomar cerveza. Estamos ahorrando agua. Claro que sí. Es una camiseta, ¿verdad? Este fenómeno de que estamos de diferentes... El país México es enorme, es grandísimo. Precisamente ahora que estaba allá por el sur, hablábamos precisamente del fenómeno en Chiapas. En Chiapas ellos no se consideran tanto mexicanos, se consideran más centroamericanos. Ellos tratan de publicar o tratan de hacer sus encuentros con escritores de Guatemala, de Salvador... Se entienden más, ¿no? Y parece que en el norte es el mismo fenómeno, ¿no? Pero obviamente apuntado hacia otras regiones. Es muy distinta la población de la frontera. Bueno, hasta en los precios de la gasolina somos distintos, ¿no? O sea... Pero eso no... Pero creo que eso no es una particularidad, porque al final de cuentas, todos los lugares son distintos. Es como el pequeño paradigma ese del... Mijo, todos los niños son especiales. O sea, decir que todos los niños son especiales es decir que nadie lo es, ¿no? Sí, o sea, todos normales. ¿Entonces me mintieron? Sí, mintieron. Venimos muy parecidos, ¿no? No sé si preocuparme o... Yo que tú me preocuparías. No quieres parecerte a esto, créanme. Creí que eres especial hasta hace un momento. Dejas de quitar tu especialidad. Sí, le quedo largo. Bueno, la otra ya tengo que... Tener un poco apuntado hay que comunicar... Tener un poco más de comunicación, yo creo. O mejor gusto, porque esto no está bien. O dejar ir a las mismas tiendas. Sí, y este limbo... Regresando al tema, perdón. Este limbo particular a la frontera es una forma de... Lo que pretendo hacer con los cuentos es universalizar lo local. Tengo muchos colegas que hablan de Ciudad Juárez, pero usan los modismos de la ciudad, de los chistes locales. Gente que solamente en Juárez se reiría de eso, porque es lo que conoce. Pero... Pero ya cuando lo llevas a otras latitudes del país o del mundo, pues no lo van a entender, ¿no? Yo no creo que pase este fenómeno conmigo. Yo quiero que los cuentos que voy a escribir sean entendibles en todo el mundo, pero que la gente se dé cuenta que suceden en Ciudad Juárez. Y cuando los lea y llegan a venir a la ciudad, pues quieran conocer las cosas que se relatan dentro de las historias. Eso ya es algo más megalomano que estoy pensando, obviamente. Pero quieran ir a la X o quieran ir a Chamizal o quieran ir al Parque Central y no quieran ir al Valdío donde están nueve mujeres asesinadas, ¿no? Y tomarse una foto ahí donde están las cruces. Algo completamente... Claro que encuentran esta parte. Lo que está haciendo es... Básicamente es parecido a lo que hacemos en la comedia, ¿no? Agarras algo subjetivo y buscas cómo hacerlo objetivo para que el resto de la gente pueda así como conectarse con lo que le estás tratando de decir. Claro que... Espero que los juarenses se identifiquen con los cuentos, pero no nada más los juarenses. Espero que mucha gente del país se identifique. ¿Qué es el punto de esa objetividad donde un japonés que de alguna forma sepa español o todo? Y que nos esté viendo. Pero el punto es que se enteren. El punto es que se enteren que hay cosas en Juárez bien fregonadas y bien chistosas y bien interesantes y bien misteriosas si bien Juárez es otra cosa por lo que hablamos... Es el limbo, que la gente se entere el limbo no por lo que sale en los periódicos, sino por lo que vivimos la gente oriunda y que tiene estas experiencias y no solo los oriundos, sino los que han estado en esta ciudad hermosa de situaciones y de experiencias que es Ciudad Juárez. Claro que sí, güey. Al final de cuentas la gente dice no, es que es un mecanismo de negación lo que estás haciendo, no quieres mirar lo que está pasando. Oye, pero es como si Estados Unidos solamente hiciera películas de los asesinatos en las escuelas, en las masacres. No, hacen películas de muchas cosas. Lo mismo es que de Alemania Estados Unidos ya se dedica a hacer esas películas, ¿verdad? Sí. Sí. Es uno de los fenómenos con la caída, por ejemplo, esta película alemana que te daba este enfoque desde adentro, no lo que decían los alemanes, lo que decían los ingleses, lo que los acómodo vieron los alemanes precisamente la caída del tercer reino. Y es eso lo que quiero hacer. No niego que sucedan cosas, pero también llega a un punto de la sobreexposición o la exageración donde ya una mujer muere atropellada por un rupero y ya es un feminicidio. Otra mujer muerta más en Ciudad Juárez. Oye, le atropelló un camión. No sufrió nada más. Y eso es lo que estoy tratando de exponer. En Ciudad Juárez somos un millón trescientas mil personas. Es una ciudad. Uno ve las películas, ve los reportajes que hablan de Ciudad Juárez y pasan un baldío allá en un hombre de poder terrible. Y es lo que la gente piensa. Cuando viene a Juárez piensa que se va a encontrar con eso, con esos extensos baldíos, con ese desierto terrible, cuando espera. No, se tiene que dar cuenta que hay muchas cosas hermosas, cuando hacemos tonterías. Y bueno, antes de terminar, ¿dónde pueden conseguir tu libro? ¿Dónde se pueden poner en contacto contigo? El proyecto de esta novela está apenas en creación. Todavía no sería todo este año lo que me estoy enfocando en escribir estos cuentos. Tengo por ahí otras obras publicadas, las tienen en venta en Educal, la que está ahí en Mariscal el 6 de septiembre. Es el único lugar donde la pueden conseguir al momento. Excelente, pues, en cuanto termines, yo seré uno de tus lectores. Obviamente, tiene que estar firmado, por favor. Por supuesto. Tienen que empezar con la firma. Muchas gracias por haber venido. Me encanta coincidir con gente que tiene esta filosofía de que en Juárez hay más tonterías que no tienen que ver con terrenos y muertas. Y nos vamos al siguiente segmento aquí en el Late Night.